Tengo 47 años y desde el 70 empecé en abril del 70. Maestro, usted estuvo en algún momento con El Sabor de Nacho, ¿no? Bueno, yo fui fundador de El Sabor de Nacho. Cuando él hizo el grupo por primera vez, yo estuve con él como dos años. ¿En qué momento llega la invitación, la oportunidad para integrarse al Gran Combo de Puerto Rico? Bueno, mira, a mí, a partir de cuando se fue Elías López, me habían hablado y entonces yo decía, no, pero yo no creo que todavía esté preparado para hacer ese trabajo. Yo he trabajado con mucha gente en Puerto Rico tocando baile y volvían y después otro vino, Mike Torre, que fue por el que yo entré después, y me dijo, mira, yo soy ingeniero, me tengo que ir y tú puedes. Yo le digo, maestro, ¿usted cree que yo puedo? Pero seguro si te lo estoy diciendo es porque tú puedes. Entonces ahí, pues, El Grillo, ya estaba en la agrupación. El Grillo me habló también y le dije, mira, se fue tanta gente que me hablaba a mí, pues, por algo, después te fui donde hicieron y hasta el día de hoy. Hay que decir que Tati Maldonado es de profesión contador. ¿Usted es quien lleva la contabilidad al interior del Gran Combo? Sí, sí, porque yo estudié contabilidad y entonces cuando llego al grupo, pues, Rafael me dijo, va, tú puedes bregar con este. Y esta gente me dijo, bueno, pues, yo ayudo, seguro, ¿cómo que no? Y entonces veo con la contabilidad del grupo, soy el que le paga a los muchachos. Todo lo que tenga que ver con cuestiones de contabilidad. Una contabilidad muy bien llevada porque el Gran Combo lleva 55 años y como empresa es muy exitosa. Sí, sí, gracias a Dios, pero también se le debe mucho a, no digo a la cabeza del maestro, sino a la inteligencia que tiene ese señor para dirigir este grupo. Y yo me dejo escucho por lo que él me dice, porque yo soy el que veo con los números, pero él es el que dice lo que se va a pagar y lo que se va a hacer, pero él es la cabeza fuerte aquí en eso. ¿Cuál es el secreto, maestro Tati Maldonado, para mantenerse juntos y vigentes durante tanto tiempo? Bueno, yo te voy a decir que lo primero es, que lo exige mucho el maestro, es la disciplina. Si tú no tienes disciplina, pues me imagino que ni en el ejército puede estar uno, porque si no hay disciplina, pues aquí hay igual que un ejército. Y gracias a eso, pues que estamos donde estamos.